Ahora les presento el grupo Flamenco Compas. Allá arriba, allá arriba hay una fuente de oro donde lavan las mojitas los pañuelos de los novios. Allá arriba, allá arriba hay una fuente de oro donde lavan las mojitas los pañuelos de los novios. Mañana, mañana, lluvia frente mañana. Ya con los ojitos negros llovió frente mañana. Que tú, que negro lo tienes ya tú, pelito a la cara. Que tú, que negro lo tienes ya tú, pelito a la cara. Pero que mira la de del altar bordao, la que se ríe conmigo. Esta, la que me gusta, y esta, la que me gusta. Ahora la que me gusta, que te da la cara. Se tiraron la palangana y luego el palanganero, que no, que no tuvieron bastante en quesado, transglaron las dos el pelo, que no, que no tuvieron bastante en quesado, transglaron las dos el pelo. La miro y la miro, no me dice nao, la miro y la miro, no me dice nao, la miro y la miro, no me dice nao, Tú me lo dices con la mirada ¡Abanja! ¡Olé! Cut the reverb back, Skyler, please ¡Olé! Bien ¡Olé! Thank you I just pulled it back a little while I'm singing Oh, I'm glad you Thank you Skyler ¡Olé! ¡Qué bueno! ¡Olé, Joaquín! ¡Amaí! ¡Por la de donde duele! ¡Olé tu! ¡Ah! 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 ¡Eh, eh, eh, lelele! ¡Que con tu cuerpo junto al mío! Ay, la luna me da recuerdos Que con tu cuerpo junto al mío Y traía el pensamiento de lo triste Y has perdido Y traía el pensamiento de lo triste Y has perdido Yo me hundiré al aire Cayó la arena Compe atrás con el hombre No hay quien la tenga No hay quien la tenga, mi niña No hay quien la tenga Me hundiré al aire Ay, cayó la arena Está más clara la tarde Cuando pasa una tormenta Y está más clara la tarde Me gustaré en ir contigo Porque luego hago la fase Me gustaré en ir contigo Porque luego hago la fase Yé, yé, yé Oh, oh, oh Que toma, que toma, que toma Vamos Yé, yé ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Toma, que toma, que toma Toma, 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 Toma Toma, 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 Toma Toma, 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 Toma 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 ¡Bien! 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 Dicen que van a poner Hay una duende prima y luminosa Y en el barrio La Canata Se aralumbraba del mar y rosa Con el caray, el caray, el caray, el caray, el caray Te miro que tiene gracia que te llene en el caos La hambre la vamos a decir Te miro que tiene gracia que te llene en este país Dice que se va, dice que se va para la gomera Dice que se va, dice que se va, pero no me lleva Pero no me lleva, pero no me lleva, pero no me lleva Dice que se va, dice que se va para la gomera ¡Ale! Iliana Gómez Bien Bien, Iliana Bien, so, bien, doy A mi lado está un amigo mío que es su cumpleaños Happy Birthday Joaquín Gallegos I wish it were my birthday today What a beautiful thing to do This is a beautiful birthday present It's good to be a part of it I feel like I'm celebrating his birthday Y aquí estoy con Joaquín Gallegos Aquí le va una soleá Vamos ahí Muchas gracias Vamos ahí Vamos allá I'll lay I'll lay Quien salga el sol, lo que no salga, es lo que me importa a mí. Eso que me importa a mí, eso que me importa a mí, lo que a mí me arregla. Lo que a mí me arregla, lo que a mí me arregla, lo que a mí me arregla. Lo que a mí me arregla, lo que a mí me arregla. Lo que a mí me arregla. Lo que a mí me arregla. Lo que a mí me arregla, lo que a mí me arregla. Lo que a mí me arregla, lo que a mí me arregla. Lo que a mí me arregla, lo que a mí me arregla. Lo que a mí me arregla, lo que a mí me arregla, lo que a mí me arregla. Lo que a mí me arregla, lo que a mí me arregla. Lo que a mí me arregla, lo que a mí me arregla, lo que a mí me arregla. Lo que a mí me arregla, lo que a mí me arregla. 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 Vamos ahí, esa R buena, ¿vale? Ok. No, no, no. No, 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 no. Joaquín Gallegos. 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 Amaii 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 que me engrande a ella mía a ella 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Trabilitra, Trabilitra... Ya no me llore por si aunque no me llore, ya no me llore, no. Ya no me llore por si aunque no me llore, ya no me llore, no. La Madalena no se había perdido La Madalena que la tengo yo La Madalena no se había perdido La Madalena que la tengo yo Y a mí me duele Y a mí me duele En la boquita de decirte Flamenquita tú no me quieres En la boquita de decirte Flamenquita tú no me quieres Me lo tienes que dar De la llena que da El tacón de tu boca Mira, 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 mira Dómeno Martínez Si yo fuera poeta Delante cantaría Si yo fuera poeta Que delante cantaría Pa' que cantara Y que bailara Allá bailar con alegría Pa' que cantara Y que bailara Allá bailar con alegría Y que bailara con alegría Y que bailara con alegría Por detrás, ¿quién me anda vendiendo? Que por delante, buena cara Que por detrás, ¿quién me anda vendiendo? Traigo remedio para todos los dolores Lo que no traigo es fama de amores Si tú me pides amor Y el corazón te doy Me la da y doy Por eso te lo doy Son los doleros, son los doleros Hay que este pojo gatita en el pelo Flamenco con paz Gallegos Griego Martínez Gómez Me da un orgullo de mi raza Muchas gracias Orgullo, orgullo me da Aplausos 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 Aplausos